¡Muy buenas a todos! Desde HamnubisGamer, nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront. Bueno chicos, ya he terminado los exámenes de la uni y ya voy a volver a subir vídeos de forma constante. Este simplemente es para anunciaros eso, así que va a ser un gameplay tranquilito, o sea, rapidito también. Vale, no veo nada, no veo nada. Vamos, 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 vamos. No veo absolutamente nada, chaval. Vale, ya está. Vamos a rodear por aquí. ¡Uf, buena espalda, tío! La han matado también. Bueno, venga, vamos. Nos vamos a coger el pesado, que la verdad es que se nota mucho un nerfeo del arma del de asalto del CR-8, creo que se llama. Uf, me he dado, tío. Vale. A ver. Por aquí no hay ni Peter. Están por aquí. No, me cago en la leche, no veo nada, tío. Vale, bien. Me han dado ayuda a los dos, pero bueno. Joder, tío, me confundo. Vale. Vale, perfecto. Estamos limpiando aquí muy bien esta zona. Eh, voy a subir por aquí, a ver. Vale, están por izquierda. Perfecto. Había aquí un duelo de personas con escudo muy gracioso, la verdad. Vale. Vale, perfecto. A ver. ¿Se encuentra alguien más? A ver por dónde están. Por allí. Hemos empezado mal, pero les estamos arrasando ahora mismo, eh. No sé, pues están por aquí detrás. Vale. Por aquí no está. Tío, es que como vamos todos de blanco, me rayo, tío. A ver. Probablemente se esté yendo, gente. Vale, por aquí hay gente. A ver. Vale. Vale. Ay, qué pena, tío. Qué poquito me he matado. A ver, están aquí. No van a matar. ¡Ay! Perfecto. Madre mía, menos mal. Se me había sobrecalentado el arma muchísimo. Lo malo de este arma, de pesado, es que ese... Eh... De lejos no va muy bien, porque los disparos se... Se van mucho, ¿sabes? En teoría debería haberse mejorado, porque he puesto una mejora que es para que... Para que pase menos eso, ¿no? Pero no sé, yo no noto la diferencia, sinceramente. Para nada, eh. Al contrario, lo noto como peor, no sé por qué. En teoría era para que se disperse menos los disparos, pero... No tengo ni idea de por qué funciona tan mal. Vale, está ahí, tío. Vale, perfecto. Está ahí otro al fondo. Perfecto. ¡Granada, va! Vale. Le quita mucha vida el pavo este, eh. No sé dónde está, así que me la estoy jugando muchísimo. No se me mata a la vez, tío. Qué putada. Me ha matado puñetazos. Vale. Eh... Voy a coger el... El soldado de la muerte, ¿no? ¿Cómo voy? Ah, voy bien. Vale. La verdad es que tenía muchas ganas ya de volver a grabar y volver a subir vídeos. Ahora que termina exámenes y tengo dos semanas y media de vacaciones, más o menos. Casi tres. Eh... Pues... Lo voy a hacer mucho. Voy a subir uno diario, probablemente... ¡Uy! Tiene una granada. Me van a matar, tío. Qué mal lo he hecho. Buah, me he metido en todo el borruño ahí. Y me voy a coger el pesado. Vale. Que me estaba yendo bien con él. A ver. Vamos para allá. Está por ahí. ¡Hola! Tú, pero cuántos había, tío. O sea, sé que me ha esquivado. Pero vale, muy rápido y ha ido para allá, ¿no? Me parece. No sé. No sé si había tres o cuatro y el que me ha liado era el único que había o había otro más por ahí. Pero bueno. Hay un pavo rodeándonos, tío. Madre mía. Qué masacre he hecho ahí, ¿eh? Con la granada, tío. La de contacto esta, la de... No sé cómo se llama. La granada de choque. Vale. Vale. Vale, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ah, qué centinela. Qué pena. ¿Cuál es el plan? Bueno, venga. A ver. Les quedan solo seis o siete hombres. O sea, esto ya está ganado, la verdad. Les estamos pagando una paliza bastante buena. Adiós, el Wookie, tú. Vaya, es que he matado, chaval. Es que el Wookie, como te dispare de tan cerca, te mata de un golpe, tengas escudo, tengas lo que tengas. Por favor, saco, me he matado. Pues nada, chicos. Victoria. Ahí como hemos quedado. Hemos quedado primeros encima, así que genial. Y nada, chicos. Simplemente eso, que voy a volver a subir vídeos ahora diarios, o eso espero. Porque el estado de vacaciones también te vuelves más vago, pero bueno. Tengo intención de subir vídeos diarios. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado este gameplay. Si es así, manita arriba, like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.